y que ser rico en todo, nada más tener dinero, tener presencia elegancia, distinción como cortejer este año te vas a poner los dientes, amén, porque va a haber dinero mire doctor, arregleme esos dientes porque yo me río y el diablo sale corriendo si o no, cuantos se van a cambiar la fachada este año, se van a cambiar el lujo este año se van a poner bonitos este año, porque imagínese un poderoso sin dientes no, que usted diga, gloria a Dios, aleluya y oliendo a feo, diga conmigo, tengo que despertar tengo que despertárselo, porque la reina de Saba fue a visitar a Solomón porque Solomón le despertó celo, porque era un hombre rico y quería conocerlo cuantos aplauden el nombre del eterno diga, la reina de Saba me va a visitar pero usted cree que los reyes van a visitar gente pobre usted cree que el alcalde se va a venir a congregar acá con gente pobre no, los ricos van a buscar su espacio social el pobre se mete en cualquier lugar pero el rico no, el rico viene acá y está una noche y no vuelve más si o no usted quiere andar con gente grande ahora yo no estoy diciendo que usted va a ser próspero para humillar al pobre yo estoy diciendo que usted va a ser próspero para que cuando vea a un pobre usted lo levante y le diga, yo fui como tú yo andaba sin dientes, yo no me peinaba yo era pobre andaba más arrugado que un sobaco de tortuga andaba golpeado, andaba desaliñado escuché al rabino, escuché la palabra empecé a prosperar, empecé a diezmar el eterno me pasó a los cuatro niveles y yo te quiero pasar ese misterio revelado para que tú también subas al mismo nivel donde yo estoy pónganse de pie y vamos a alabar al eterno apláudalo fuerte ¿cuántos creen que la Torah tiene poder? silencio respire profundo tráguese lo que ha recibido hoy la palabra empiésela a degustar en el espíritu esto es cuestión de fe esto es cuestión de fe así como cuando usted tiene fe para que un cáncer sea sanado así usted tiene que tener fe para ser prosperado cierren los ojos le estoy hablando le estoy ministrando al espíritu así como usted tiene fe para salvarse y cree sin haberlo visto que Yeshua murió y resucitó por usted y usted está completamente seguro que fue perdonado los pecados usted en esta noche tiene que tomar la palabra y creer que el eterno lo llamó para ser prosperado y ser una persona de influencia en el mundo y no ser influenciado yo ministro a tu espíritu yo soplo a tu espíritu la palabra y que esa palabra quede impregnada en tu espíritu en tu alma y que esa palabra tome vida comienza a hablar en lengua si quieres hablar siento una presencia fuerte del espíritu yo voy a soplar y desato tu casa desato tu cuerpo tu mente tu espíritu tus hijos desato tu vida de la esclavitud de pobreza en el nombre de Yeshua y maldigo ese demonio lo quemo lo destruyo lo arranco y lo mando al infierno en el nombre de Yeshua yo lo creo yo todavía sigo creyendo que tu puedes levantarte en el nombre de Yeshua satán yo te ordeno que lo sueltes ahora y todo espíritu que te esté oprimiendo en las finanzas lo he hecho fuera de tu negocio lo he hecho fuera de tu finanza de tu empresa de tu hogar de tu familia y sale ahora sale Espíritu Santo Espíritu Divino soplo en ellos empresas carros casas propiedades soplo en ellos un estilo de vida mejor doy orden que el camino se les ensancha y pasan y se relacionan con cosas grandes yo declaro que puertas grandes se te abren no me digas nada solamente cierra los ojos el espíritu te está ministrando el espíritu te está hablando el espíritu te está hablando aquí tú estás sembrando en la cementera y aquí tú vas a ver el fruto Espíritu Santo soplo palabra soplo la unción soplo la revelación sobre este pueblo cámbiales la ropa cámbiales los zapatos cámbiales el luz cámbiales el vestido cámbiales su forma de hablar cámbiales su casa su carro renuevalos así como hiciste con Josué le quitaste la vestidura vieja y les pusiste una vestidura nueva el eterno te está quitando cosas viejas y te está colocando cosas nuevas yo pongo yo pongo sobre ti la bendición yo pongo sobre ti la bendición ahora 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 agárrala ahí pilar agárrala ahí pilar agárrala ahí tenga su mano levantada hay un aceite de prosperidad que está viniendo del cielo voy a soplar y los ángeles te van a poner aceite en esas manos te van a poner unción en esa frente te van a marcar con un espíritu de prosperidad en esta noche y las puertas se te van a abrir lo puedes creer puedes decir amén si lo crees si lo crees si lo crees recibelo son tuyos espíritu santo son tuyos espíritu santo son tuyos espíritu santo eso eso comienza a adorarlo comienza a darle gracias comienza a darle honra comienza a darle gloria comienza a darle alabanza adóralo él es bueno él es bueno él te trajo para escuchar esta palabra él es bueno él es bueno él es bueno por la mañana por la noche al despertar al acostarme él es bueno él es bueno él es bueno espíritu santo toca ahora casas carros vestidos terrenos propiedades puertas visas viajes provisión en abundancia hay alguien que puede hablar en lenguas hay alguien que pueda decir lo estoy sintiendo hay alguien que pueda sentir la unción hay alguien que pueda sentir la unción hay alguien que pueda sentir la unción mmm mmm ¡Mmm!